Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Hola de nuevo. Estamos aquí para tratar, dentro de las creencias limitantes, la herida número cinco, que es la de la injusticia. Existen muchas terapias. La tradicional, que es ir con un psicólogo. Existen sistemas de sanación emocional de otro tipo, como el Hoponopono, que a mí fue el que mejor me funcionó, porque la verdad es que yo empecé a ir con psicólogo, pues ya a la edad adulta, ¿no? Ya tenía treinta años, más o menos, cuando decidí que necesitaba ir con un psicólogo. Y pues me resultaba muy, muy doloroso cómo trataban, abordaban los temas, ¿no? Y pues tuve que dejar suspender las sesiones de tiempo en tiempo, porque pues llegué hasta enfermarme físicamente, ¿no? O sea, volviendo el estómago, acababa en el hospital, etc. Entonces me resultaba muy doloroso. Sin embargo, yo quería seguir asistiendo, ¿verdad? Para seguir escarbando, a ver qué más había. Hasta que, pues definitivamente tuve que abandonar, porque algo en mí se resistía a pasar por todas esas cosas de nuevo. Entonces fue que encontré el Hoponopono. Y bueno, de ahí esto me llevó a otras herramientas, como les contaba en algún video. La biodescodificación, los actos simbólicos, etc. Pero me resultó mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más efectivo para mí. Y entonces, bueno, esta es la última herida que vamos a ver. Y ya después vamos a entrar en materia de más o menos cómo ir sanando. Si has identificado algunas de estas heridas en ti, o sea, no tienes que tener todo, todo, todas las características para tener la herida. Puede ser una, dos, tres o más, ¿no? Pero sí, sí es importante que las identifiques, pues para que, para que puedas empezar el proceso de sanación. Y que puedas, como dije antes, comprenderte un poquito mejor. Comprender a los que están contigo, tus padres, tus hermanos, hermanas, tus hijos. Porque, bueno, también nosotros como vamos cargando la herencia, ¿verdad? Que, pues, sin querer hacer daño, pues uno como padre lo sabe, que no quiere uno hacer daño. Pues nuestros padres tampoco quisieron hacernos daño. Entonces, bueno, este, es importante recordar eso, ¿no? Que, que no estamos aquí para señalar a nadie, para no juzgarnos duramente, sino para sanar estas, estas heridas, para poder tener una vida más plena, más feliz, relaciones más armoniosas, este, para tener mucha paz y no engancharnos tanto con, con las heridas de otras personas, ¿no? Porque, pues, bueno, esta herida, la de la injusticia, pues se origina normalmente entre los cuatro y los seis años. Cuando el niño, pues, crece en un entorno en los que, los que estuvieron a cargo de su cuidado, ya sea los padres o tutores o quienes hayan sido, eran muy fríos, muy autoritarios, ¿verdad? Muy demandantes, exigentes. Entonces, este, pues, con estas actitudes frías y autoritarias, pues se empieza a manifestar, a crear esta herida, ¿no? Este, también cuando de niños los padres nos hacen sentir que, pues, que somos inútiles, que somos, ¿verdad? Ineficaces, entonces, bueno, tanto en la niñez como en la edad adulta, pues, generalmente se da con el padre del mismo sexo, pero no necesariamente, ¿sí? Este, cuando, cuando se ha sufrido mucha frialdad por el padre del mismo sexo, es más posible que lo haya, ¿no? El niño no sabe cómo expresarse, no sabe cómo ser el mismo, ¿verdad? Para ser aceptado. Este, reacciona ocultando sus sentimientos, ¿verdad? Se impone mejorar su rendimiento, ¿verdad? Primero en la escuela, después en el trabajo, quiere que todo sea perfecto, ¿verdad? Se niega a sí mismo la expresión de su individualidad. Las personas que han sufrido esta herida, pues, se hacen parecer muy rígidos ante los demás, ¿no? Sin embargo, pues, les duele la frialdad y este es su gran miedo. Las actitudes y comportamientos de las personas con esta herida, pues, son, bueno, se comporta como alguien muy dinámico, este... Aunque esté agotado, ¿verdad? No le gusta admitir que tiene problemas o que algo le está molestando. Si admite un problema, pues, luego, luego quiere parecer que no es para tanto, ¿verdad? Que se las puede averiguar solo y que, pues, bueno, él puede resolver las situaciones por sí mismo, ¿no? Y ya luego contará cómo resolvió su problema. Es el que siempre parece estar muy optimista, ¿verdad? Muy positivo. Se controla muy bien para, pues, aparentar que es perfecto ante sí mismo y ante los demás, ¿sí? Porque, pues, bueno, quiere que los demás lo vean como una persona perfecta. Entonces, bueno, hace lo necesario por controlar su enojo, del cual es consciente. Pero no le gusta perder el control de sí mismo ante los demás. Puede parecer controlador, pero es nada más que se está defendiendo porque se está poniendo en duda su perfección, ¿sí? Entonces, a pesar de que quiere que todo sea perfecto y justo, pues, a veces lo primero que hace es exagerar un hecho o una acusación, ¿no? Es totalmente inconsciente de hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. El adulto que tuvo esta herida no quiere sentir, ¿sí? Entonces, muy de vez en cuando muestra sus sentimientos porque no sabe cómo manejarlos, ¿sí? De hecho, puede aparentar ser muy frío, muy insensible. Así, pues, él cree que, de paso, pues, los demás también saben que nada le afecta, ¿no? De este modo, pues, es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria, ¿sí? Se pone una coraza, es muy duro con su cuerpo y solo, de vez en cuando, admite estar enfermo. No siente el frío ni el dolor. Es el típico que dice que no necesita doctores ni medicamentos, que pronto se va a poner bien. Cree que lo aprecian más por lo que hace y por su aspecto, ¿no? Entonces, este, se clava mucho en sus proyectos, o sea, trabaja hasta que todo esté perfecto y terminado como él quiere, aunque esté súper cansado. Y antes de poderse dar un gusto, un caprichito, siente que debe merecérselo por haber hecho un buen trabajo. Se sobresfuerza siempre, le ocupa mucho su rendimiento y no sabe ponerse límites. Entonces, por eso, pues, le cuesta aceptar a la gente que para él es floja o vaga, ¿no? Este, se autosabotea cuando todo le parece ir muy bien. Todo debe ser así justo, estar justificado, ser justificable, ¿sí? Cuando le sorprenden con las manos en la masa, se justifica inmediatamente. Para ello puede mentir y por temor a que los demás se den cuenta, pues, prepara por adelantado sus justificaciones, ¿sí? Suele interrumpir a alguien que no ha sido justo en sus propósitos, creyendo que así le está ayudando. Critica fácilmente a los que no actúan como él, pues, se cree perfecto y justo y con esa perspectiva se critica a sí mismo. O sea, no es nada más con los demás, sino consigo mismo. Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Este, se jacta de sus conocimientos y de su memoria. Cuando llega a su límite, puede volverse muy sarcástico, muy terco, muy tajante, muy intransigente. Y, bueno, utiliza palabras y expresiones tales como sin problema, justamente, exactamente, seguramente, siempre, jamás, correcto, supuesto, hace falta, yo debería, extraordinario, fantástico. Y, bueno, también usa superlativos tales como súper bueno, especialísimo, hiper bonito, ¿verdad? El cuerpo físico, pues, suele ser bien proporcionado, lo más perfecto posible, la postura corporal, bien recta, los hombros cuadrados. Algunas partes del cuerpo son muy rígidas, o sea, tiene poca flexibilidad en las piernas, en el cuello, en la espalda. Y sus movimientos son como muy secos, ¿no? Sin gracia. Le gusta andar bien arreglado, bien vestido y le gusta ser seductor. Se estrecha la cintura con la ropa o los cinturones, aprieta la mandíbula, tiene el vientre muy plano y se esfuerza en estarlo sumiendo constantemente. Tiene los glúteos redondos y abombados, la piel la tiene muy limpia, radiante, su mirada es muy directa, muy pibaracha y con brillo, y la voz es muy seca y rápida, ¿no? Entonces, bueno, la activación de las heridas, las actitudes, comportamientos que están aquí descritos, ¿verdad? Se manifiestan cuando las heridas se activan y decidimos llevar una máscara asociada a esta herida, ¿sí? ¿Por qué llevar una máscara? Porque, pues, nuestro ego, nuestro interior, nuestra mente subconsciente nos hace creer que usando esta variedad de comportamientos no vamos a sentir el dolor tan fuerte. Y, pues, así también creemos que los demás no se van a dar cuenta de que tenemos estas heridas, ¿no? Es inconsciente. Y, bueno, podemos compararlo con el hecho de disimular una herida física con una venda o tomando una pastilla para no sentir el dolor. Fingimos que no sucede nada, ¿no? El dolor físico es el reflejo de un dolor psicológico, como ya lo decíamos en otros videos, ¿no? Este, sirve para atraer nuestra atención hacia la verdadera causa del mal. Y, bueno, curar una herida del alma es igual que curar una herida física. Por ejemplo, si para una persona es fácil encontrar el mensaje que va unido al malestar físico, esto significa que ha pasado por varios niveles de aprendizaje. Por ejemplo, la veo descodificación es muy buena herramienta para darse cuenta de esto. Al principio, pues, es inconsciente y depende por completo de ayuda de terapias, medicamentos, ¿verdad? Que es ayuda externa. Y después ya se hace consciente de que hay un mensaje más allá del dolor físico. Y a la vez que puede tomar un medicamento de que busca ayuda para encontrar alivio, ¿verdad? Intenta descodificar el mensaje. Y poco a poco y cada vez va descubriendo más y más hasta que ya no necesita la ayuda externa. Porque así me pasó, ¿sí? ¿Cómo se activa esta herida? O sea, ¿cómo se activan estas heridas? Pues, hay tres maneras diferentes, ¿no? Una es que te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. Otra es que te sientes culpable. Tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con lo que dices o haces. O con lo que planeas decir o hacer. Y la otra es que sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo, ¿sí? Entonces, pues cada día pasamos de una herida a otra según las circunstancias o las personas con las que nos topamos en el día a día, ¿no? Ya de adultos generalmente, pues, es en el trabajo, en donde sufrimos más, por ejemplo, el rechazo, la injusticia. Mientras que en nuestra vida personal es donde sufrimos más el abandono, la traición, ¿verdad? Y la humillación, pues, siempre la vivimos con nosotros mismos. Nos acusamos a nosotros mismos y no a los demás de habernos humillado. Entonces, bueno, ya en el siguiente video vamos a empezar a tratar un poquito más a fondo algunos pasos a seguir para que te puedas ir ayudando a sanar estas heridas. Como he dicho siempre, hay mucho material. Por ejemplo, yo he basado el material que te estoy compartiendo en un libro que se publicó en Francia hace muchos años que se llama en francés La sanación de las cinco heridas. Es un libro muy completo. Se tradujo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace ya varios años, bastantitos. Entre otros libros, ¿verdad? Psicólogos diferentes, ¿no? Este, por ejemplo, este Joshua Coleman. En fin, hay muchos libros, mucho material. Yo lo único que hago aquí es, pues, compartir por si no habías visto, por si no sabías más a fondo de estas cosas, por si te llama la atención, ¿verdad? Empezar a hacer tu trabajo personal. Porque, pues, en realidad, a veces culpamos mucho a la vida, a Dios, a las circunstancias, y en realidad no nos damos cuenta que son las heridas de la infancia las que están mostrándonos en el espejo de la vida. Lo que está ahí, igualmente que el cuerpo, que son síntomas, en realidad no es enfermedad, es un síntoma de lo que nos está pasando. Y en la biodescodificación puede uno entender muchísimos de estos síntomas. Es muy interesante, este, bueno, bueno, pues, por lo pronto te dejo con esta información. Como dije antes, ¿verdad? Si tienes varios o muchitos, o uno, o dos, o tres de las características que aquí describo, pues te invito a que hagas un análisis profundo, este, porque, pues, bueno, como decía mi mamá, lo que tú no hagas por ti nadie lo va a hacer, y es cierto. Tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo, pues, por amor a nosotros y por amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿verdad? Y a los demás, a la sociedad también, porque, pues, a veces, o sea, vamos por la vida lastimando gente por cosas inconscientes, ¿no? De que hacemos pagar a alguien por algo que otra persona nos ocasionó cuando éramos niños. Y es muy común. O sea, no es para que te sientas mal ni nada, simplemente para que te des cuenta, ¿no? Entonces, bueno, por aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que toda esta información te resulte valiosa. Te aporte algo en lo que pensar, en lo que trabajar. Y ya en el siguiente video, pues, como dije, vamos a empezar a dar un poco de herramientas. Y, pues, bueno, pues, te deseo paz más allá de todo entendimiento. Te deseo mucha luz. Y, pues, te felicito. Si estás haciendo este trabajo, la verdad, gracias por estar aquí, porque al menos tu familia va a estar mejor, gracias a tu trabajo individual. Y ya cuando tú empiezas a modificar tus actitudes, todo lo demás se empieza a mover también, de manera diferente. Como decía Alejandro Jodorowsky, la vida te empieza a bailar diferente, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos vemos en el próximo. Espero que tengas un lindo fin de semana. Y, pues, a trabajar. A trabajar, a trabajar. Con mucho ahínco, con mucho amor. ¿Ok? Hasta luego. Nos vemos prontito.